El objetivo de este video es explorar algunos conceptos o fórmulas que podrían encontrarse típicamente en las clases de física tradicionales, pero lo más importante es que quiero que vean que en realidad son ideas de sentido común. Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo y para efectos de este video vamos a acordar que si se ve una cantidad positiva, esto implica que vamos a estar dirigiéndonos o vamos a tener un sentido hacia la derecha. Y de igual manera si tenemos una cantidad negativa, esto implica que vamos hacia la izquierda. Esto es para simplificar un poco nuestra notación, de manera que no tenga que poner la dirección explícitamente. Al yo poner una cantidad, si se ve que es una cantidad positiva, estoy indicando la dirección además de la magnitud de ese vector. Entonces vamos a imaginar que tengo una velocidad inicial, velocidad inicial igual a 5 metros por segundo. Es una cantidad positiva, entonces implica que son 5 metros por segundo a la derecha. Y además tengo una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. Al ser de nuevo una cantidad positiva, estamos implicando que esta aceleración se está dirigiendo hacia la derecha. Y vamos a establecer que esta velocidad y esta aceleración constante va a durar unos 4 segundos. Así que el cambio en el tiempo va a durar unos 4 segundos. Y lo que yo quiero saber es qué tan lejos voy a llegar y cuál será mi velocidad después de estos 4 segundos. Entonces, vamos a resolver primero lo que es la velocidad final y vamos a hacer un pequeño diagrama aquí. Esta es mi eje de la velocidad. Velocidad. Y este otro eje es donde voy a indicar mi tiempo. Entonces, lo que me indica el problema es que, bueno, mi velocidad inicial, o sea, en un tiempo cero, mi velocidad inicial, velocidad inicial es igual a 5 metros sobre segundo y después después de 1, 2, 3, 4 segundos, lo que quiero saber es cuál va a ser mi velocidad final. Bueno, entonces tenemos que iniciamos en 5 metros por segundo. Al primer segundo que ocurra, bueno, tengo una aceleración constante de 2 metros por segundo, de manera que, en el primer segundo, mi velocidad va a ser de 7 metros por segundo. Entonces, más o menos, mi gráfica o mi punto estaría más o menos por acá. Si yo tomo esto, y como es una velocidad constante, pues va a ser una línea recta, perdón, mi aceleración es constante. Voy a tener una línea recta, bueno, más o menos recta, así, de esta forma. De manera que, lo que yo quiero encontrar es, cuando llegue a, o hayan pasado estos 4 segundos, manteniendo esta aceleración constante, quiero conocer aquí cuál va a ser mi velocidad final. Vamos a reservar esto usando variables y usando números concretos. Entonces, bueno, aquí comienzo desde esta parte, aquí tengo mi velocidad inicial, y sé que cada 2 metros, o cada, perdón, cada segundo, mi velocidad se va a incrementar 2 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo indicar que mi velocidad inicial, velocidad inicial, más mi cambio o mi desplazamiento en el tiempo, perdón, mi cambio en el tiempo, que vienen siendo estos 4 segundos, delta t, si yo multiplico esta delta t por lo que es mi aceleración constante, entonces voy a encontrar el valor multiplicado por mi aceleración constante, esto me va a dar como resultado lo que es mi velocidad final. Entonces, bueno, si yo estoy en este punto de la gráfica, y multiplico la duración del tiempo por la pendiente de esta línea, entonces voy a obtener mi velocidad final, poniendo esto en números, tenemos que mi velocidad inicial es de 5 metros sobre segundo, mi cambio en el tiempo es de 4 segundos, y esto lo multiplico por mi aceleración, que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Este segundo se va con uno de los segundos de aquí abajo, y voy a tener, entonces 5 metros sobre segundo, más 4 por 2, 8 metros sobre segundo, y si sumo esto, entonces voy a tener mi velocidad final, que es de 13 metros sobre segundo, esto es mi velocidad final. Aquí, sería este valor, entonces serían 13 metros sobre segundo, velocidad final igual a esto. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa aquí, y vamos a pensar al respecto, y espero que esto sea algo intuitivo para ustedes. Iniciemos con una velocidad de 5 metros por segundo, cada segundo aumenta esta velocidad de 2 metros por segundo, entonces, al primer segundo quedamos con 7 metros, la velocidad, el segundo, 2, nuestra velocidad, es de 7 más 2, 9 metros sobre segundo, al tercero, nuestra velocidad viene siendo, bueno, que aquí la gráfica no está muy exacta, pero bueno, estos son espacios regulares, serían 11 metros por segundo, y al cuarto segundo, pues bueno, es nuestro valor de 13. Así que bueno, esta fórmula tiene sentido. nuestro resultado es de 13 metros por segundo. Así que, esta, podemos resumir esta fórmula de esta manera, o bueno, a esta fórmula, de hecho, así tal cual como queda, pues es una fórmula que ustedes se encuentran, este, típicamente es una de las fórmulas más conocidas en física básica. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más el cambio en el tiempo por la aceleración, en el caso de que la aceleración sea constante. Entonces pueden ver que esto no es algo inventado, es algo que viene de un razonamiento que tiene bastante sentido común, y bueno, pues de aquí viene esta fórmula. Ahora, lo que yo también quiero saber es cuál es la distancia que he recorrido durante este tiempo con esta aceleración constante. ¿Cómo calculo esto? Bueno, del video anterior vimos que, este, la distancia recorrida es el área bajo esta curva. Voy a remarcar la, el área a calcular, que viene siendo esta forma así como que un poco extraña. El área dentro de esta figura es, la cantidad de la distancia recorrida, este, durante este tiempo. ¿Cómo voy a calcular esta área? Bueno, pues vamos a usar, este, nuestros conceptos de geometría básica. Vamos a descomponer esto en dos figuras, que pues nos van a ser bastante fáciles de calcular su área. Vamos a descomponer aquí un rectángulo, el área de un rectángulo pues es muy sencilla de calcular. Y aquí tenemos un triángulo, que también calcular el área de ese triángulo, pues no es nada complicado. Esta parte de aquí, esta área del rectángulo, viene siendo, ¿qué tan lejos llegamos sin acelerar? Esto es, sin acelerar, ¿qué tanto hubiéramos recorrido si nos hubiéramos mantenido 4 segundos a 5 metros por segundo? Sin acelerar. Y esta otra área de aquí, de este triángulo, es, ¿qué tanto distancia extra recorrimos por la aceleración? Así que, bueno, vamos entonces, a hacer este cálculo. Tenemos que, al menos en esta parte, del rectángulo, nuestra base son 4 segundos, estos son 5, entonces 5 por 4, 20, los metros por segundo, se anulan con los segundos de esta, del tiempo, y nos queda que aquí son 20 metros, los que recorrimos sin tener que acelerar. Ahora, ¿cómo calculamos esta parte de la aceleración? Bueno, tenemos que esta parte, es mi velocidad final, que fue igual a 13 metros sobre segundo, y esta parte, es, viene siendo pues mi velocidad inicial, no olvidamos que siguen siendo vectores, y como son valores positivos, son hacia la derecha, que es de 5 metros sobre segundo, entonces, esta distancia, es, ahí, bueno, esta distancia, es la diferencia de estas dos cantidades, que viene siendo, 13 menos 5, es igual a 8 metros sobre segundo, es lo que mide esta, esta parte, nada más. Esto, lo multiplico por la base, que vienen siendo 4 segundos, y, la voy a dividir a la mitad, porque es la mitad de este rectángulo. Entonces, ¿cómo me queda? Tengo que es mi, área del triángulo, vamos a ponerla en color, vamos a mantener este color, mi área de este triángulo, es igual, a la mitad, de mi base, que son 4 segundos, por la altura, que son 8 metros por segundo, estos, se anulan, 8 por 4, es igual a 32, la mitad de 32, es igual a 16 metros, entonces, aquí son 16 metros, que recorrimos, gracias a la pura aceleración constante, y ahora, lo que quiero hacer, ah, bueno, si queremos ver el total, la distancia total, vamos a tomar otro color, mi desplazamiento, porque estamos hablando de vectores, va a ser igual a la suma de estas dos áreas, entonces, va a ser igual, a mis, 20 metros, más 16 metros, bueno, lo pongo en otro color, para que se vea de donde salió, más 16 metros, de la parte de aceleración, y, vamos a ser consistentes con los colores, 20 metros, porque esta es la parte verde, 20 metros, y los 16 metros, es la parte de la aceleración, total que nos queda un desplazamiento total de 36 metros, este es nuestro resultado, y ahora vamos a realizar estos mismos cálculos, pero usando variables, lo que nos va a llevar a otra fórmula muy conocida, entonces, quedamos que el área del rectángulo, vamos a usar de nuevo el 20, el verde de color de este rectángulo, el área de este rectángulo es la, ok, vamos a cambiar colores, ahora sí que disculpen que estoy un poco, este, confundiendo los colores que tenemos que usar, pero bueno, esta parte, el área del rectángulo, es mi, diferencia, o cambio en el tiempo, multiplicado por la altura, que en este caso, es mi, velocidad inicial, esta parte, es el área del, rectángulo, que lo pongo aquí en verde, es esta parte, y a esto, le voy a sumar, lo que es el área de este triángulo, lo que quedamos que es la mitad, de, igual, el mismo cambio en el tiempo, delta t, multiplicado, por, su altura, que en este caso, es la velocidad final, menos la velocidad inicial, entonces, en este caso, esto está multiplicado, por la velocidad final, menos, la velocidad inicial, y esto resulta ser, pues, la distancia, recorrida, o el desplazamiento, vamos a seguir simplificando, esta fórmula, de manera que nos quede, algo un poquito más, breve, entonces, bueno, tenemos que, como, ah, ok, antes de comentarlo, o que me ponga a hacer, este, la simplificación, esta parte, es el área, de este triángulo, así que vamos a, sacar, el desplazamiento, en el tiempo, como un, elemento común, a ambos términos, y esto lo voy a, multiplicar, por, mi velocidad, inicial, más, la mitad, de esta, que es mi velocidad, final, menos, la mitad, de mi velocidad, inicial, como más, que más lo puedo, simplificar, bueno, tengo aquí, mi velocidad inicial, y aquí, menos, menos la mitad, de esta velocidad inicial, algo, menos una mitad, de ese mismo algo, pues nos va a quedar, una mitad, normalita, entonces, nos queda, el cambio, el cambio en el tiempo, un medio, de la velocidad inicial, más, un medio, de la velocidad final, este medio, lo podemos sacar, de manera, de manera, de manera, de manera, que, tenemos, el cambio del tiempo, por, la mitad, de, la velocidad inicial, más, la velocidad final, y, pues, finalmente, esto, que viene siendo, esta parte, viene siendo, el promedio, de la velocidad final, y la velocidad inicial, esto, entonces, lo podemos determinar, o definir, como, la velocidad promedio, hay que tener mucho cuidado, porque, solo podemos hablar, o calcular, o usar esto, como velocidad promedio, cuando tenemos, una aceleración constante, si la aceleración, fuera variable, y, en lugar de esto, ser una línea, fuera una curva, o algo diferente, entonces, ya no podemos usar esto, ya no podemos hacer, este cálculo, y, finalmente, ahora, tenemos, la fórmula, de la distancia, que es igual, a, el cambio en el tiempo, por la mitad, de la velocidad, inicial, más, la velocidad final, y, esta es otra fórmula, muy conocida, del cálculo, de la distancia, o desplazamiento, y, bueno, también, para que vean, que, esto, tiene, ahora sí, que una razón, lógica, este, de sentido común, de donde viene, esta fórmula, para que no tengan, necesariamente, que memorizarla, sino la puedan deducir, así que, en este caso, pues, bueno, como tenemos, una aceleración constante, podemos resolver esto, sacando la velocidad promedio, que es igual, a la mitad, de la velocidad final, o la velocidad inicial, en el orden que quieran, que es 13 metros por segundo, más 5 metros por segundo, es igual a, 18 entre 2, es igual a, 9 metros, por segundo, esta es mi velocidad promedio, que vendría siendo, más o menos, a esta altura, y al usarla, al multiplicarla, o usarla en esta parte, la multiplico por 4 segundos, de manera que, mi distancia, es igual a, 4 por 9, 36 metros, y así, llegamos al mismo resultado, que hicimos, este, por medio de este otro cálculo, suscríbete, Gracias.